Ahora hay una ley de armas que regula armarse y falta, vamos a reglamentarla, cuando esté reglamentada lo que va a regular es que con el mismo permiso de compra no se van a poder comprar más de tres armas, hoy se puede comprar una cantidad muy importante. Hasta que no esté reglamentada nosotros no podemos controlar eso, pero sí podemos hacer otros controles que evidentemente han ayudado al decomiso grande de armas que existe en este momento. Desde que estamos en el Ministerio, al año pasado se decomisaron cuatro veces más armas por parte de la Policía en el 2015 que en el 2010. Ministro, sobre la instalación de más cámaras que se está planificando, esas 2.200, ¿algunas de ellas se van a colocar en la salida y entrada de los barrios rojos? No puedo decir exactamente dónde se van a colocar porque hay una comisión trabajando en ese sentido y técnicos trabajando en ese sentido, así que no puedo decir dónde se van a colocar. ¿Todavía hay barrios en los que la policía no puede ingresar? La policía está en este momento dentro de Casavalle, están entre 40 semanas, entra a Cerro Norte, puede ingresar.